...con su residencia permanente, pero se la negaron por considerar que podría ser una carga pública. Ella está destrozada. Ya no puede volver con su familia. María Paula Ochoa tiene su testimonio. Esmirna vive un tormento lejos de su familia, después de que le negaron su residencia legal en el consulado estadounidense en Ciudad Juárez y no pudo regresar con ellos a Estados Unidos. Es algo muy terrible lo que me está pasando. Yo tengo mucho miedo por mí misma. Hace 35 años llegó indocumentada y una vez su esposo se naturalizó. Tramitó la petición familiar para ella. Con un perdón, salió del país buscando entrar de nuevo y legalizado. Me dejaron en el aeropuerto y yo... ...y yo iba muy consciada en que iba a regresar en una semana. Pero después de la entrevista, el agente de inmigración le negó su caso con esta carta, indicando que es inadmisible, porque probablemente sería una carga pública. Desde que ha venido a este país siempre ha trabajado. Nunca pido ayuda al gobierno para nada. Su familia está destrozada. Solo pueden verla a través de videollamadas. No saben cuándo va a regresar o si va a regresar. Veo. Aunque cambios a la ley de carga pública aún no entran en vigor, a abogados como la que representa a Esmirna les preocupa que los agentes migratorios cada vez... ...su discrecio.